mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo game fail y amigos porque ustedes me lo han pedido muchisimo creo que tiene bastante tiempo ya que no subo nada de gta 5 entonces yo dije creo que es el momento pato es el momento asi que si amigos como pueden ver estamos aqui en gta 5 y pues nada la verdad es que como siempre yo les enseño como ser pacificos en este juego por eso hoy tambien vamos a jugar de manera pacifica bueno esperen que quiero esta moto espera 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 perdoname la vida perdoname pero es que queria tu moto nada mas pero me van a matar me van a matar 3 pistolas yo tengo pistolas perdon perdon esperen que ya empezamos mal pero este salto fue increible amigos no no fue increible pero a ver esperen ok amigos voy a regresar porque me amenazaron con un arma y yo aqui voy a regresar a matar a la persona a ver donde estaba donde estaba si tan solo recordara donde estaba la persona oh quiero esa cuatrimoto esperense esperense hola amigo bueno miren la verdad es que yo estaba tranquilamente por aqui cuando te vi pasar vi tu cuatrimoto y dije es mia debe ser mia asi es ahora si amigos vamos a comenzar a jugar pacificamente jajajaja no ya en serio ok pero antes chicos quiero ir a mi casa porque siento que no tengo un buen look miren para empezar ya tengo heridas de bala ya siento que no me veo tan sexy asi que vamos a mi casa y jajajaja es en serio vamos a mi casa y vamos a cambiarnos con permiso con permiso ahi esta ahi esta oh vamos al baño vamos al baño esperen un tatito ya a ver jajajaja vamos a cambiarnos amigos aqui esta mi ropa pero miren nada mas esto miren nada mas esto pero es que amigos no tengo nada que me guste carajo bueno a ver vamos a buscar ropa vamos a a buscar ropa este este video se trata de como buscar ropa pacificamente no tranquilos no voy a saltar el lugar jajajaja porque pensaron que yo querria saltar el lugar amigos yo se que lo pensaron yo se que lo pensaron ok chicos tenemos nuestra ruta vamonos vamonos a comprarnos una ropa muy sexy es lo primero que vamos a hacer ahorita jajajaja ay amigos realmente ya tiene algo de tiempo que no jugaba GTA asi que aaaah no 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 es que es que yo yo lo atropellé sin querer osea yo iba manejando tranquilamente y lo atropellé sin querer se los juro se los juro osea yo no fui con esa intención como querían que me me detuviera carajo vamonos amigos que tenemos un gran camino que recorrer pero miren amigos que bien manejo osea yo yo siento que aaaah vale esto es no no se porque paso eso chicos eh no se porque paso eso no se porque paso eso osea yo iba manejando bien ustedes vieron que yo iba manejando bien osea era la mejor persona del mundo manejando y no se que paso no se que paso jajajaja realmente amigos si ay 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 perdon 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 ya dije perdon si un dia me dan a mi un carro por favor no no es que ni siquiera me dejen conducirlo osea no no lo hagan chicos si voy con ustedes y aprecian su vida no me dejen manejar un carro nunca jajajaja ok vamos a tomar un atajo supongo que por aqui es mejor uuuh ay aaa no pero me mori es en serio solo queria tomar un atajo a la vida y y me mori jajajaja no puede ser posible esto no puede ser posible amigos no tomen atajos jajajajaja jajajajaja ok ok ya esta bien esta bien vamonos de nuevo a donde queremos ir a ver esperen esperen corre pato corre oh pero no te caigas pero no te caigas corre normal ah que no te caigas dije ah jajajaja vale ya 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 me voy a calmar me voy a calmar a ver necesito un carro aunque sea este no me importa prestemelo amigo prestemelo te lo devuelvo dentro de unos minutos no te perdon osea no te queria golpear pero es que tenia la cara como de para golpearte oh 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 vienes por mi vienes por mi pero a ver ok 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 vienes por mi me quieres golpear te voy a dar el lujo de golpearme ah jajaja espera 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 querias golpearme eh querias golpearme oh oh lo mate oye yo no lo mate te lo juro que yo no lo mate yo no oh me atropellaste me atropellaste ay no ya me esta persiguiendo la policia pero es que solo queria cambiarme de ropa porque la gente no me entiende osea solo queria cambiarme de ropa y ahora la policia esta atras de mi perfecto perfecto osea un dia normal un dia comun y corriente en mi vida y de repente pasa esto ay me tengo que ver sexy asi que me voy a cambiar de ropa ay viene la policia atras de mi no puede ser no puede ser pero pero yo no hice nada osea y se me puso enfrente de mi y de repente yo tiré el golpe y pues lo mate osea lo mate sin querer vaya ay amigos no 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 a ver yo voy como si nada al lugar donde quiero comprar ropa asi que yo voy a ignorar a la policia voy a ignorar a la policia que me persigan si quieren pero yo no hice nada malo y si tomo otro atajo no ya habíamos que hacer eso es malo asi que no no lo pretendo hacer no lo pretendo hacer chicos realmente viene la policia atras de mi oh si vienen atras de mi pero para aqui vienen atras de mi si yo no les hice nada a ver bueno ay mira ya me estan pegando ahhh bueno a ver me voy a bajar voy a tratar de dialogar con los policias a ver oh si pero quiero bajarme a ver ok policias miren la verdad es que yo lo mate pero lo mate sin querer no me disparen por favor ahhh pero porque me dispara si lo primero que dije fue que no me disparen a osea si me dispara pues como quieren que no les dispare joder es que lo que me estaba recargando era el arma que me estaban matando no puede ser cierto esto no puede ser cierto esto a ver en este video solo quiero ir a conseguir otra ropa y me estan jodiendo de que cualquier cosita que hago ya me quieren matar me quieren encerrar en la carcel osea déjenme robar carros tranquilamente para ir por mi ropa nueva osea no 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 puede ser que no me dejen ir por ropa nueva no puede ser jajajaja si estuviera diciendo esto en la vida real seria tan rando ahhh ora 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 ey espera me atropello la policia que no se supone que deben cuidarme ok amigos estamos caminando bajo el sol cansados cansados de la vida sin saber que hacer porque simplemente no me dejan ir a cambiarme de ropa esta anocheciendo yo ya no se que hacer amigos yo ya no se que hacer si me subo y capturo un pajarito y me voy volando hacia otro país eso haré mejor jajajaja y asi pasan los dias de lunes a viernes como las golondas ay no se ni siquiera va la cancion hola amigo ahorita te la regreso tu tranquilo osea no voy a hacer desastre ahorita te la regreso adios no esta vez no me detengo esta vez no me detengo adios me equivoque de lado amigos es que era de este lado era de este lado vale es que va muy lenta carajo de que a que llegue yo hasta el destino me va a tomar años ay 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 casi mato a alguien un perrito perdon ok ya vamonos vamonos directamente a nuestro lugar para cambiarnos de ropa ya vamonos que quiero quiero hacer cosas suculentas oh vi una moto esperen 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 creo que mejor me voy a llevar esa moto díganme que si sirve díganme que si sirve miren que ya se me hizo de noche llevo todo un día tratando de irme a cambiar de ropa y no puedo porque no puedo ok ahi vamos ya una moto con esta moto llego rapido claro si no me estrello claro si no hago si no hago desastres con esta moto llego rapido si ya 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 lo dije ya lo dije adios adios vamonos vamonos uuuu miren mi caballito uuuu uy 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 me gusta manejar rapido amigos asi que voy a manejar rapido uuuu 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 es que no puede ser no puede ser no puede ser hay alguien mas fail en esta vida que yo jugando gta 5 solo quiero ir a cambiar mi ropa por que la vida no me deja por que la vida es tan cruel conmigo por que me matan por que me hacen de todo osea yo solo quiero ir a cambiar mi ropa uuuu uuuu estoy peleando con mi cable a a a ya a ver vamos ahora si a cambiar mi ropa no puede ser que no pueda ir porque me muero por todo osea basicamente respiro y me muero respire ja 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 ya ya amigo ya basta de jugar basta de jugar osea ja jajaja no se como llamarle este video se los juro que no se como llamarle este video osea se va a llamar como como cambiarse de ropa y no morir en el intento como morir por cambiarse de ropa como ja 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 ay no se amigos no se pero bueno adios chicos nos vemos gracias por prestarme su carro ya no estoy de humor ya no estoy de humor Ahora me toca esperar a que pase el tren Ah, ya pasó, muy bien, muy bien Eso me gusta, eso me gusta Ya, rápido, vámonos Por eso me mata Pero qué carajo ¿Quién me...? Pero qué carajo, ¿por qué me disparan? ¿Qué, qué, 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 qué Pero ahora qué hice Ahora qué Es en serio, es en serio Ay, 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 me atropellaron Les juro que yo estaba jugando tranquilamente Y de repente me empezaron a perseguir unas personas raras No entiendo, no entiendo O sea, a ver, miren Ya llegué al lugar donde voy a cambiarme de ropa Pero quítense de mi lugar Digo, de mi camino, carajo Quítense, quítense A ver, vamos a entrar por aquí Me está persiguiendo la policía Creo que eso no es bueno Creo que eso no es bueno Pero no me importa Ya llegué demasiado lejos Como para, para, para ahora rendirme A ver Amigos, iba bien O sea, yo no sé qué les pasa a estas personas Que ahora me están persiguiendo Y les juro que yo no hice nada Iba bien Iba manejando tranquilamente Mi vida era tranquila O sea, yo solamente quería cambiarme de ropita O sea, yo solamente quería un look nuevo Solo quería hacer fashion, amigos Y no, y o sea Otras personas empezaron a joderme No puede ser posible Es en serio No puede ser posible No puede ser posible O sea, yo, yo, yo Yo no sé qué hacer, amigos Les juro que yo no sé qué hacer Otra vez No me quieren dejar comprar mi ropa Eso me está haciendo enojar muchísimo, carajo Me está haciendo enojar muchísimo No Ahora más personas me están siguiendo Es en serio Más personas me están jodiendo Más personas me están jodiendo Amigos, es que no es cierto Esto no es cierto O sea, en serio No me van a dejar comprar nunca mi ropa No me van a dejar comprar mi ropa Muéranse todos, carajo Muéranse todos Muéranse todos Y no me vuelvan a joder nunca en la vida Que yo no me vuelvo a cambiar mis calzones Aunque apesten, ¿entienden? No puedo cambiar mi ropa No puedo No puedo cambiar mi ropa